¿Qué será este niño? Esta es la pregunta que se repite en los textos bíblicos de las celebraciones de la fiesta de San Juan Bautista. El viernes 23 de junio, los frailes de la custodia de Tierra Santa, junto con las comunidades religiosas y los cristianos locales, se reunieron en el santuario de San Juan en el desierto, cerca de Aincarém, para la celebración de las primeras vísperas. Tras el de la visitación y el del nacimiento de Juan Bautista, este santuario se erige en el lugar donde el precursor se refugió con su familia, salvándose de la masacre de los santos inocentes. Incluye el santuario, la gruta, la fuente y la tumba de Isabel. En medio de este rico paisaje, Fraidobromir Jastal, vicario de la custodia de Tierra Santa, presidió la oración. Un gran número de participantes abarrotó la pequeña capilla y los alrededores. Yo no soy lo que pensáis, pero he aquí que detrás de mí viene uno a quien yo no soy digno de desatarle las sandalias. Esta autodefinición de San Juan suscita en nosotros, como en sus contemporáneos que miraban sus obras, la curiosidad y la necesidad de profundizar en el estudio de su persona y de su misión. Citando a los evangelistas San Juan y San Mateo, Fraidobromir resume. Juan era, en realidad, la lámpara que debía apagarse cuando aparecía la luz. Este papel lo hace más que un profeta. Los otros profetas anunciaron en términos más o menos velados al Salvador. Lo vio con sus propios ojos, lo bautizó y dirigió al Cordero de Dios a los que se convirtieron en sus primeros discípulos. En procesión, los fieles presentes se dirigieron a la cueva donde Santa Isabel escondió a Juan Bautista. Es en este mismo lugar donde se proclamó el Evangelio de San Lucas. El 24 de junio tuvo lugar la celebración de la misa presidida por Frai Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, en el Santuario del Nacimiento de San Juan Bautista, también en Aincarem. Un gran número de fieles participó en la celebración. También estuvieron presentes autoridades religiosas y civiles. Las palabras de Frai Patón reflexionaban sobre las lecturas del día. ¿Qué será este niño? Pero en el nacimiento de una persona está toda su vida. Especialmente en el nacimiento está ya su vocación y su misión. Para responder a esta pregunta podríamos recorrer muchas páginas del Nuevo Testamento. Juan, prosiguió el custodio, es uno de los enviados para preparar la venida del Señor. Podríamos llamarlo un pionero o un precursor. Así nos lo presenta San Pablo con una mirada retrospectiva en el pasaje tomado de los hechos de los apóstoles. Juan había preparado la venida del Mesías predicando un bautismo de conversión a todo el pueblo de Israel. Al término de la celebración, la procesión hasta el lugar donde nació el precursor de Jesús, con la lectura del texto bíblico que narra su nacimiento. A la luz de la palabra de Dios he subrayado tres cosas. Que Juan Bautista es quien prepara el camino para encontrar a Jesús. Y en Jesús para encontrar al Mesías. Luego subrayé que esta preparación es ante todo un servicio de reconciliación. Por eso, Juan Bautista invita a la conversión y predispone al reconocimiento de los pecados. Prepara a las personas al encuentro con Jesús. Al tercer punto, típico de Juan Bautista, es que, resumiéndolo con sus propias palabras, es alguien que sabe que tiene que hacerse pequeño para que Jesús crezca. Y me parece una enseñanza muy importante para nosotros, porque es Jesús quien debe estar en el centro, no Juan Bautista. Jesús que debe estar en el centro, no Giovanni Batista.